Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no la mirada en los soberbios, ni se va tras los que propagan la mentira. Hay que intimidar con Dios. ¿Para qué contarle lo que Él ya sabe? Él conoce pasado, presente y futuro. Él fue el que lo formó en el vientre de nuestras madres. Él fue el que colocó la semilla en el vientre de nuestras madres. Pero lamentablemente confiaba en el hombre. El hombre no tiene misericordia. Maldito el varón que confía en el hombre. Tú confías en alguien y te da la apuñalada por la espalda. Va y riega lo que tú le contaste. Entonces vamos a confiar en Abba Padre. Él no nos va a traicionar. Él es leal, Él es fiel. El hombre no tiene misericordia. Dios sí. Claro, Él no va a colocar a las personas correctas. Él no va a colocar a las personas correctas. Él no motherfunu a encontrar a las personas correctas.